que tal amigos como están, el día de hoy les traigo un encuentro entre dos espadachines magistrales, dos seres legendarios y estoy hablando del primer usuario de los alientos yorichi sujikuni y el espadachín legendario musashi miyamoto, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Yorichi. Nombre. Yorichi sujikuni. Género. Masculino. Era. 20 años y más de 80 en el futuro. Clasificación. Humano, cazador de demonios. Poderes y habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas, intelecto de genio, desarrollo acelerado, con unas lecciones básicas de esgrima, derrotó con facilidad a un maestro en este arte, maestría en armas, percepción extrasensorial, con el mundo transparente es capaz de ver los órganos y puntos vitales de sus oponentes, precognición, puede predecir a los ataques de sus oponentes, nivel de potencia reactiva, maestría del sigilo, manipulación del fuego, manipulación elemental, debería poder usar los tipos de aliento como agua, rayo, viento, tierra, sonido, etc., pues todos derivan de su aliento solar, análisis de información, con el mundo transparente, negación de regeneración, puede negar la regeneración de los demonios con el aliento solar, control corporal, puede detener el sangrado y hemorragias, resistencia a la manipulación del veneno, los cazadores de demonios pueden retrasar el efecto de venenos en sus cuerpos con la respiración, y a la manipulación de la somnolencia. Potencia de ataque. Al menos nivel múltiples bloques de ciudad, en sus últimos segundos de vida, se mostró muy superior a Kokusivo quien era la primera luna superior, fácilmente derrotó a Muzan Kibutsuji, es ridículamente más poderoso que los nueve pilares, sus aprendices y las lunas superiores juntas. Velocidad. Al menos masivamente hipersónico, es mucho más rápido que Muzan Kibutsuji, los pilares y lunas superiores, de los 1800 pedazos de Muzan Korto más de 1500. Fuerza de levantamiento. Clase K, debería ser más fuerte que Guillaumei. Resistencia. Al menos nivel múltiples bloques de ciudad, debería ser comparable a su potencia de ataque. Durabilidad. Sobrehumana, como el más poderoso usuario de los alientos, debería poder durar mucho más en combate que todos los pilares. Alcance. Cuerpo a cuerpo, extendido con su espada. Armamento. Una espada. Inteligencia. Genio, desde que era un niño y solo con una lección muy básica de esgrima, derrotó a un maestro en este arte, es el creador de los alientos y el que le enseñó a todos los demás a usarlos, es un maestro del combate. Debilidades. Ninguna notable. Musashi Miyamoto. Hombre. Musashi Miyamoto, la leyenda, el demonio dicho por Motove. Género masculino. Era. Cero años cronológicamente y 32 años físicamente, pero su alma tiene más de 400 años. Clasificación. Humano reanimado, maestro espadachín, el guerrero más fuerte de Japón, espadachín legendario, el espadachín más fuerte de la historia. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, artes marciales, inteligencia de combate genial, control corporal, como la mayoría de los personajes, Musashi tiene un control excesivo sobre su cuerpo, lo que le permite realizar hazañas que superan los límites de lo que son y serían los humanos normales. Capaz incluso en su apogeo, manipulación de los sentidos y manipulación del dolor, puede hacer que las personas sientan que han sido completamente cortadas e incluso pueden hacerles sentir el dolor que conlleva, telepatía limitada, podría captar las señales que la mente de Bucky estaba haciendo incluso cuando se estaba preparando para atacar, inducción a la parálisis, precognición, control mental limitado, maestro espadachín, aura, inducción a miedo, otros luchadores lo perciben como un desastre natural, sentidos mejorados, podría en un primer intento, identificar el hecho de que Motove el licor y los cigarrillos fueron envenenados, Motove incluso se refirió a ellos como artesanía cuidadosamente colocada, creación de imágenes secundarias, Katsumi dijo que dejó una imagen secundaria en su lucha contra Repsu. La audiencia C dijo que los cuchillos de Repsu estaban pasando directamente a través de él, percepción extrasensorial, podía sentir la presencia y el poder de Yujiro mientras estaba en una habitación diferente, Yujiro afirma que tiene los sentidos de un verdadero guerrero y sabe cuando no contenerse, análisis de información, sabía que Motove estaba lleno de armas ocultas, incluso si Motove no las expuso una vez, aura, exuda el aura de un demonio según Repsu, resistencia a la manipulación de electricidad, tomó una carga prolongada de un letal, 500,000 voltios taser y vivido, y resistencia a la telepatía, Gaia, a pesar de tener habilidades de lectura mental similares a las del propio Musashi, no puede decir lo que Musashi pretende hacer. Potencia de ataque. Nivel de bloque de varias ciudades, probablemente más alto, igual que Baki y Picle. Muy por encima de Dopo Orochi, Anayama y Retsukayo. Rompió fácilmente a través de Shaori Barash y Aolee. Musashi intimidaba a Biscuit Oliva con solo mirarlo. Él, derrotó fácilmente a un ejército de policías bien equipados, más alto a máxima potencia, al utilizar toda su potencia, Musashi es capaz de dañar a Demon Bag Yujiro y dominar a Baki con facilidad. Velocidad. Alta hipersónica, probablemente más alta e igual a a Yujiro y Baki, más alta a plena potencia, podría luchar a la par con Yujiro con su espalda demoníaca. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 100 tiene una fuerza de agarre igualada a la de Picle. Fuerza destructiva. Clase de bloque de varias ciudades, probablemente más alta a plena potencia. Durabilidad. Nivel de bloque de varias ciudades, probablemente más alto, más alto a máxima potencia, sin su arma, Musashi se ha mostrado como un cañón de vidrio transparente, recibiendo daño de Retsukayo y Dopo Orochi, entre muchos otros, además de casi ser asesinado por Kaoru Anayama. Resistencia. Extremadamente alta, no mostró dolor después de que le rasgaran un lado de la cara o cuando Picle le arrancara la mayor parte del hombro. Alcance. Rango cuerpo a cuerpo estándar, hasta rango cuerpo a cuerpo extendido con corte abstracto equipo estándar. Katanas y su katana abstracta. Inteligencia. Genio, Musashi es un genio del campo de batalla. Es extremadamente perceptivo, reflexivo y tiene una inmensa sabiduría sobre las artes de la guerra, especialmente la lucha con espadas. Conoce todas las técnicas de lucha con espadas que existen y muchas otras, que pueden contrarrestar de manera efectiva casi todas las demás. Estilo de lucha en la serie. Era tan hábil con la espada y en la batalla, que aprendió a cortar a las personas sin siquiera usar sus espadas y su mente puede captar las señales de los cerebros de las personas cuando se preparan para atacar. Debilidades. Musashi rara vez hace todo lo posible en sus peleas y, por lo general, prueba los golpes y técnicas de su oponente y qué tan efectivos son con él. Esto lo deja extremadamente vulnerable a los ataques paralizantes, como los golpes en la mandíbula inferior de Baki, los golpes inmensamente poderosos de Yujiro, el dominio extremo de las armas de Motove, etc. Verredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ambos han demostrado ser increíbles luchadores, Yorichi fue capaz de derrotar a Musan, y Musashi Miyamoto fue capaz de derrotar a Baki, y a grandes guerreros como Hanayama y Kiyo Retsu. Este sería un encuentro parejo, sin embargo considero que Musashi Miyamoto se llevaría la victoria, ya que si bien Yorichi ha demostrado grandes hazañas estando por encima de las lunas superiores y teniendo un intelecto de genio y una capacidad de combate sobresaliente, Musashi ha demostrado hazañas superiores demostrando una velocidad y fuerza superiores, siendo uno de los pocos capaces de estar a la par con Yujiro, además de tener una experiencia y técnicas muy superiores que incluso le permiten luchar sin espada, así que por lo tanto si bien considero que Yorichi le podría dar una pelea muy igualada, no creo que sea capaz de derrotarlo. En conclusión Musashi Miyamoto es el ganador. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, también puedes seguirme en Instagram el link está en la descripción y sin más que decir nos vemos en un próximo video.